Por la zona como Brutley, preparado para repartir Si mi vida es una cicatriz, acostumbraba a sufrir Por la zona como Brutley, guerrero desde que nací Me siento mojo metalí, este sistema no es para mí Por la zona como Brutley, preparado para repartir Si mi vida es una cicatriz, acostumbraba a sufrir Por la zona como Brutley, guerrero desde que nací Me siento mojo metalí, este sistema no es para mí Es normal que no quieran beef, estamos en Black Panther Madrid Quedo chiquitín corriendo las tris, con mi loco Eddie, los hombres Ruiz Disciplina, aprendí a sobrevivir Tú te crees un mojo Shaolin y solo basto ciego de Linn El demonio de Tashman y el Grinch, Gangloth Van Damme One Punch Man, el vaquillo de Tetuán Yo dije al like que voy a jatar, en la ley de Clark Manten los criminales garantizados van a pillar Vamos pa' la última serie, soldados al entemperie Con mis hermanos como espartanos, entrenando fuerte No ves como nos lo pasamos, pegándonos unas manos No me compares con estos furbies, activo como un soldado Algo que me pide que entrene, que le meta, que no le frene Repeticiones con el vene, todo elaje que no te conviene Ya es que es normal que me la pele, con quien van o con quien vienen El Kung Fu lo llevo en los genes, vida loca, no con rehenes Por la zona como Brutley, preparado pa' repartir Si mi vida una cicatriz, acostumbrado a sufrir Por la zona como Brutley, guerrero desde que nací Me siento Mohamed Thalí, este sistema ando para mí Por la zona como Brutley, preparado pa' repartir Si mi vida una cicatriz, acostumbrado a sufrir Por la zona como Brutley, guerrero desde que nací Me siento Mohamed Thalí, este sistema ando para mí Por la zona como Brutley, guerrero desde que nací